Mi nombre es Rose Cortino, vengo de Allentown, Pennsylvania. Mi procedimiento es el BBL con el doctor Ernesto Torre. Bueno, decidí hacerme el BBL por unos complejitos que uno tiene. Y las redes sociales, lo vi en Instagram, vi todos los trabajos que tenían ellos. El trato ha sido excelente, excelente, de verdad que sí. Muy buenos todos. Que se motiven, que se motiven todo por su salud y por muchos que tienen sueños de estar bonita, bella. So, motívense.